También hay quienes están en sus hogares, este caso lo venimos siguiendo en extenso desde la jornada de ayer en una audiencia por formalización de cargos que inicialmente dictaminó en ese momento la justicia que de los 13 detenidos, 9 de aquellas detenciones no se ajustaban a derecho, después en la formalización de los cargos quedaron todas estas personas en una detención transitoria a la espera de un segundo proceso judicial que estará en manos en este caso de la Corte de Apelaciones. Pero lo que nos convoca en este momento, en imágenes de Luis Alcaíno, vamos a pasar a revisar qué fue lo decomisado en este caso por carabineros, personal especializado de OS9 en la jornada de ayer precisamente en Villa Francia, armamento de guerra, armamento también modificado, elementos explosivos que es también parte de lo que fue decomisado justamente ayer por personal policial. Esto en altas horas de la madrugada cercano a las 6 del día sábado y que se enmarcaba también en la celebración, en la celebración, cierto, la conmemoración de dos años de la muerte de Luisa Toledo, reconocida activista de la zona y en ese caso de Villa Francia. Son en total varias las armas, pistolas de diferentes calibres, revólver, escopetas, incluso armas automáticas, carabinas de 19 milímetros y también de otras 7 subametralladoras de 19 milímetros, además de algunas escopetas artesanales, repuestos, cargadores, cartuchos, municiones. Y una de las cosas que tiene mayor relevancia también en esta incautación llevada adelante por OS9 de carabineros es la presencia de elementos, artefactos, cierto, incendiarios, pólvora, que es de fácil, obviamente, propagación de un artefacto incendiario que estaba en una especie de bolsa, similar a como se empaqueta un paté, cierto, para poder ser encendida y rápidamente utilizada como elemento de defensa o elemento incluso de ataque. Esto es lo que estamos en este momento esperando, cierto, que en este caso un general de carabineros nos comente, nos explique cómo se realizó este operativo, de qué se tratan específicamente las armas que ustedes están viendo en este momento en pantalla y también aquello, la vocería en este caso de la Fiscalía, que nos va a explicar también en qué se fundamentó las detenciones de la jornada de ayer, de la formalización que se realizó en el Centro de Justicia de Santiago ayer y obviamente también que nos pueda explicar un poco más sobre esta investigación. Tenemos declaraciones de la jornada de ayer, la Fiscalía que entregó obviamente su balance con respecto a la formalización a la audiencia que estuvimos durante, muy atentos, durante la jornada de sábado. El Ministerio Público apeló porque la ley proporciona la vía de la apelación en esta circunstancia y, como ya lo señalé, consideramos que es una situación de opinión jurídica distinta del tribunal a la del Ministerio Público, que debe ser resuelta en definitiva por parte de la Ilustrísima Corte de Apelaciones. No, no, no. Estas personas pasarán a un segundo proceso judicial, en este caso en manos de la Corte de Apelaciones. Tampoco tenemos certeza de cuándo será esta audiencia, si va a ser el día lunes o bien el día martes, pero sí tenemos la seguridad de que será en los próximos días. En imágenes en directo de Luis Alcadino, para elementos que vamos a detallar obviamente en algunos minutos, cuando estemos en vivo con el General de Carabineros y también con la Fiscalía, de que se tratan precisamente estas armas que fueron incautadas, decomisadas durante la jornada de ayer sábado en la madrugada en el sector de Villa Francia. Perfecto, Nicolás. Claro, vamos a estar pendientes a esas declaraciones de este punto de prensa, cierto, de Carabineros. Va a ser muy relevante los antecedentes que allí se entreguen en relación, por supuesto, a estos allanamientos de los que fuimos testigos ayer. Este es un proceso bastante largo que comenzó el año pasado, a fines de año, estas investigaciones que se han llevado a cabo por parte del Ministerio Público en compañía, por supuesto, de las distintas policías. Recordemos que son dos episodios, a Nicolás, que justifican de alguna manera estos allanamientos. Uno en diciembre de 2023, que tiene que ver con un artefacto explosivo en una automotora. Y otro de marzo de este año, ocurrió en el Día del Joven Combatiente, un artefacto explosivo en un vehículo policial. A partir de ahí se origina todo esto entonces y comienza esta investigación que finalmente se concreta, cierto, con estos allanamientos que se dieron en las comunas de Macul, Maipula, Granja, Santiago y Estación Central, específicamente allí en Villa Francia y de donde, por supuesto, se da este control de detención. Vamos a ver mañana, ¿no? Que entiendo se va a dar otra instancia, por supuesto, para seguir investigando lo que ocurra allí y revisar, por supuesto, estas medidas cautelares que han sorprendido también, por supuesto, a todos nosotros, ¿no? Nicolás. Mirce, es muy importante aquello que tú marcabas porque si bien parte de las detenciones se dan en estos allanamientos en Villa Francia, pero precisamente hay un punto de interés que es la sede donde funciona la Radio Villa Francia, que además de funcionar como estudio para entrevistas, para diferentes programas, también se utiliza como centro comunitario en aquella villa. Y es ahí donde en el aniversario de Luisa Toledo se estaba realizando esta conmemoración en donde vino gente de diferentes puntos del país, obviamente, a participar de esta celebración. Estaban durmiendo en esa sede comunal, que también es utilizada como también la Radio Villa Francia, la emisora Radio Villa Francia, y es en ese momento en donde ahí allan a carabineros, se encuentra bolso con estas armas recortadas, armas automáticas, también algunas modificadas, y todas estas personas, que son nueve en total, y que en definitiva son aquellas personas a las que se declaró ilegal su detención, se lleva en justificación, digamos, por personal policial en aquel momento, como que estaban cometiendo un delito en flagrancia, que es la posesión de armas en este caso. Después la justicia dictaminó que no se podía mediar una participación precisa de estas nueve personas, y es por eso que termina declarándose ilegal esa detención. Las otras cinco personas, para completar las 14 detenidas en este proceso judicial, sí tenían orden de detención pendiente emitida por la fiscalía. Precisamente, por ejemplo, una de ellas fue detenida desde la Facultad de Artes de la Universidad de Chile. En ese momento intenta escapar, por ejemplo, en su moto particular, en su motocicleta particular. El hospital choca, se fractura una pierna incluso, y por eso durante la jornada de ayer estuvo presente en esta audiencia, pero desde el hospital, a través de una llamada telemática en aquella oportunidad. Pero como te comentaba, estas nueve personas detenidas desde la sede de la Radio Villa Francia, también utilizada como centro comunitario, no se ajustó a derecho a su detención, no se pudo dictaminar precisamente su participación y su vinculación con las armas que ustedes están viendo en directo, en tanto, las otras cinco personas que sí pasaron en diferentes procesos judiciales y que se les dictaminó incluso medidas cautelares, en uno de esos casos, prisión preventiva, arraigo nacional, arresto nocturno, arresto domiciliario, sí se ajustaba a derecho, pero también pasarán a una segunda instancia, a la Corte de Apelaciones. Como te comenté, Nils, estuvimos muy pendientes ayer a esta audiencia. Te invito también a que pasemos a escuchar declaraciones de la abogada defensora, en este caso, de alguno de estos imputados. A pesar de que el tribunal, con un criterio garantista, con un criterio objetivo, aplicando el derecho como se debe aplicar, decretó la ilegalidad, así y todo, la Fiscalía, tanto el Ministerio Público como el Ministerio del Interior, apelaron, ¿no es cierto?, que la ley les permite apelar, por lo tanto, estas 13 personas quedan a espera de que la Corte de Apelaciones ratifique, que ojalá, ¿no es cierto?, para imponer de verdad el derecho, para que sean las investigaciones coherentes, concretas, que sean, digamos, con el peso suficiente para aplicar justicia en Chile. En este caso, y redondeando también aquellas palabras que entregaba la abogada defensora de alguno de los imputados de la jornada de ayer, es nueve de aquellas detenciones se dictaminaron ilegales, como te comentaba, aquellas que se realizaron desde el interior de la sede de la Radio Villa Francia, utilizada también como centro comunitario, y otras cinco se ajustaron a derecho, y, en definitiva, se les entregó algunas medidas cautelares que serán revisadas durante la próxima semana por delitos como arrojar artefacto incendiario a carabineros, precisamente aquel hecho que tú hacías alusión hace algunos minutos, durante la jornada del Día del Joven Combatiente, también la posesión, en este caso, de armas, pero precisamente de elementos de fabricación artesanal para elementos explosivos, en este caso, como, por ejemplo, la pólvora. En otro caso, también se dictaminó arresto domiciliario, arresto domiciliario nocturno, arraigo nacional, y otras medidas cautelares que, como te mencioné, y para ser reiterativos, también van a ser revisadas durante la próxima semana. Muy bien, Nicolás, vamos a estar muy pendientes, entonces, a las declaraciones que allí se den en ese punto de prensa, en esa pauta de prensa de carabineros, donde se exhiben, entonces, estos elementos que fueron encontrados allí, en Villa Francia, y en otros puntos en relación a la pandemia.